Muy buena carta, excelente. Muy buena carta. Esa provocación 4-4. De hecho, en este momento yo creo que es la mejor carta que le puede salir a uno en compañero animal al usarla en turno 3. A menos de que realmente se tenga una ventaja enorme para querer usarla de carga. A menos que quieras ser muy chis. A menos de que realmente tengas una ventaja bastante grande y tengas mucho queso en la sangre. Queso. Oye, sí. Aquí hay una opción bastante fácil, jugar al RNG. Y tratar de atacar. Aquí el problema sigue siendo ese. No puedes atacar con la trepadora. Puedes buscar el ataque con el buen enterrador para regresarlo y tenerlo con vida. O YOLO. Ahí está, regresa la trepadora. Una situación es que tendrías que tener una suerte. No, ya no es suerte, es directamente ir a la cara. A la cara de ese buen Misha. Esa carta del compañero animal. Cae la moneda, va a caer otro esbirro. Sí, el diablillo de llamas. El diablillo de llamas. Más presión, otro golpe con cuchillo directo a la cara. Bueno, no es como que nos sorprende, este duelo va a ser bastante agresivo. Ahí viene el cerdito, una carta más por parte de esa bengala. Y bueno. Definitivamente uno quiere acabar con el malabarista de cuchillos. Es una carta muy peligrosa, particularmente en un deck de zoológico en el que van a caer esbirros constantemente y por lo tanto van a caer golpes de dos de daño constantemente. Van las trepadoras de nuevo, no importa que le cuesten un poco más de lo que regularmente le costarían, sigue la presión sobre la cara. Sí, sobre todo porque no quieres jugar tanto los diablillos de llamas por el simple hecho de que son tres más en tu contra de daño, ya viene otra vez. ¿Qué trampa fue en esta ocasión? Sí, fue de la trampa de serpientes. Eso le va a dar un muy buen potencial de limpio en contra de los esbirros que tiene Nalguidan en estos instantes. Jugando con el generador de números aleatorios. El silencio contra el generador de números aleatorios es bastante buena idea. Va a caer inmediatamente y va más presión a la cara porque... Porque YOLO. ¿Qué sería de Nalguidan si no estuviera atacando a la cara? Y en esta ocasión es bastante favorable hacerlo, es como que bueno, ya es en el secreto, las fastidiosas serpientes. Por lo menos vas a seguir teniendo y acumulando más presión en el tablero, sabemos que en el siguiente turno se va a ir uno de los diablillos de llamas y el búho también por consecuente. Definitivamente, pero bueno, la presión que logró ejercer es bastante, sin embargo la diferencia de vida empieza a reducirse. Uy, bueno, querías presión hermano, viejo, ahí está en el tablero en estos instantes. Ok, ya dios un diablillo, ya más, tiene que irse uno, o va a ir a la cara, ya quiere faltar el respeto. Hay que tener en cuenta, está Leroy Jenkins, son seis de daño más, tienes ocho en el tablero, tienes constantemente esos pasivos, ese arco que va a estar golpeando la vida más. Y en cualquier caso de peligro también está la mira del cazador. Va otra trepadora. Lamentablemente el enterrador ya está muerto, pero, pues qué hacerle, ¿no? No estaría, fue un buen intercambio. Fue un intercambio bastante decente, me atrevería a decir, sigue en pie el nomo con 4-4. Lamentablemente yo siento que la mira del cazador va a caer sobre ese nomo y se va a eliminar. Es un enano, los gnomos son verdes. Pero, ¿dice enano en español? Sí, es dwarf. Oh, demonio. Es iron dwarf. Sí, los gnomos son verdes. Los gnomos tienen gorritos puntiagudos, tienes toda la razón. Y los enanos cavan hoyos. Exacto, es enano de hierro negro. Sí, perdón, disculpen compañeros dwarves. No se sientan ofendidos. No se sientan ofendidos. Yo en ocasiones cavo hoyos con ustedes. Esperemos que nadie de Tolkien nos esté escuchando para ir, el del universo de Tolkien. Sí, porque sería bastante problemático para mi reputación. Que no está precisamente limpia ya. Sí, ya no, definitivamente más sobre todo aquí. A nivel local ya fue una manera bastante bonita de ver cómo ese respeto se iba por... Por el caño. Por una coladera. Es como que bueno, abro la boca y le bajo al baño. En fin, ya está más presión. Está Leroy Jenkins, tiene a 11 de vida. Está el TG Red. Ponerte en una situación de bajarle más de vida. Tienes 19 todavía en tus manos. Está la TG Red, está bien. Sin embargo, crías. Más daño, más presión y pues bueno. Son más o es lógico. No va a alcanzar la... No tiene el Ital definitivamente. No, pero yo quiero ver que tienen al Guidan para poder lidiar con eso. Uy, eso no estaría nada mal. Bueno, en este momento es que ya llenaría el tablero. Sí. Ya no habría que hacer en aprovechar su habilidad pasiva. No, mira, va a pegar con... Con todo. Sí. Oh, Dios, el Skype. No, por favor. Ok, va con la TG Red. Va a bajar otro. Viene 6 de daño. Son 6, 8, 4, 12. No. Con algo de suerte. Ah, el golpe no cae a la cara lamentablemente. Puede ir. Y va a ir por la otra trepadora. Sí, o va a ir por la TG Red, a menos que le salga una carga. Uy, ya ganó. Ya ganó el poder del cerdo en las manos de Wood. Yo lo acabo con el jabalí. Por supuesto que con el jabalí es para acabar en este momento. Ya es definitiva entre la victoria. Y como claro, como buena persona, presume todo lo que tiene. Avienta Canis hasta llenar el tablero. Y pues, el puercazo a la boca. El valor del TG Red. Hubiera sido hermoso que también saliera el King Crush, pero es más bonito terminarlo con un cerdito. Es mucho más bonito terminarlo.